Esta es la Nota del Día. ¿Cómo surge en principio esta charla y esta fusión de estas dos asignaturas y presentarlas así, de esta manera, a través de una charla? Bueno, surge primero mi paso por la biblioteca, que hago como creo que muchos vecinos que disfrutamos de la lectura, y por eso la biblioteca es un ámbito vivo, tan concurrido, entonces como persona a la cual le gusta leer. Y segundo, porque tengo especial predilección por el área de matemática, yo fui docente en muchas áreas, pero especialmente en el área de informática. Me dediqué al uso de las tecnologías en educación y a capacitar docentes, y en la práctica pedagógica diaria, digamos, me gustó más esta área de matemática, que es la mía por estudio universitario, pero además trabajé en otras áreas, y me gusta siempre buscar relaciones, porque a todos nos interesan diversas áreas, y nuestros intereses, que se desarrollan así en múltiples dimensiones, a veces no vemos las relaciones, y menos las exploramos. Bueno, la idea es explorar algunas relaciones. Perfecto. Precisamente, ¿no? Esto es lo que decía, esto de explorar y aquellas ideas en novelas y relatos. Así que de esta manera, ¿cómo va a ser expuesto? ¿Cómo va a ser esa propuesta o dinámica de charla participativa? Bueno, la propuesta es leer textos, cuyos autores imaginaron situaciones en las cuales utilizan creativamente conceptos, estructuras, relaciones, razonamientos propios de la matemática, pero en contextos literarios. O sea que no vamos a leer libros de matemática, ni de divulgadores excelentes como Adrián Paenza. Vamos a leer algunos textos de Borges, de Humberto Eco, de Lovecraft, de otros autores. Así que de esta manera, ¿para quiénes, digamos, está dirigida esta charla participativa? ¿Quiénes serían, digamos, gratamente invitados, ¿no?, como para participar activamente, por lo que haces mención? Bueno, yo creo que es a todo aquel que le guste leer, que es la gente que frecuenta la biblioteca, ¿sí? Bueno, ya que vamos a leer fragmentos de cuentos, de novelas, y vamos a explorar algunas ideas colaborativas, en forma colaborativa, esperando que algunos participantes descubran que pertenecen a ese gran grupo de personas, a quienes además de leer les gusta la matemática, pero todavía no lo saben. Perfecto. Y a lo largo de este tiempo, también allí en la biblioteca, y tratando también esto de intercambiar o abrir a la comunidad, ¿cómo ha sido esta recepción? Porque siempre se cree también que con tanta tecnología, con los e-books y demás, el tema del texto, el papel, como que se va desdibujando. ¿Es tan así? ¿Hay gente todavía, por supuesto, que recurre a este tipo de material? Sí, yo creo que coexisten tanto el formato tradicional del libro como el digital. La gente, por lo menos que yo conozco, lee en ambos formatos, lo que encuentra son lectores ávidos y el formato no importa. Y en particular en la biblioteca, conozco también mucha gente, muchos vecinos que están siempre ávidos y están esperando a ver qué trajeron de la feria del libro, ¿no? Y eso realmente te demuestra que el libro físico sigue vivo. Claro, exactamente. Bueno, de hecho, hablando también de la feria, recientemente han llegado nuevos libros, textos, así que sí o sí darse la vueltita como para ver qué es lo que hay, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y no quiero dejar de comentar que en esto de la literatura y matemática hay algo que no se sabe mucho, que es que hubo cuatro escritores que recibieron premios Nobel de literatura que eran matemáticos. O sea, cuatro matemáticos que recibieron el premio Nobel de literatura. Es muy interesante explorar estas cosas. Bien. Así que esta charla, ¿cuándo va a ser, digamos, el horario dispuesto para eso y el espacio físico? Es en la biblioteca, o sea, en el lugar físico de la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, y es mañana viernes de 17 a 19 horas. Lo que voy a pedir a aquellos que vayan, que lleven lápiz y papel, porque es lectura y también es exploración. Es un trabajo colaborativo. Claro. No les voy a decir, saquen una hoja que tienen un icono. No teman. Pero sí, tal vez necesitan bosquejar algo o escribir algunas cosas para poder desarrollarlas. Exacto. Sonalmente, sí. De eso se trata. Muy bien, Hermina, muchísimas gracias. Y seguramente esta será la primera de tantas, ¿no? Actividades, charlas o encuentros que tienen previstos allí en la biblioteca. Sí, la biblioteca tiene previstas otras charlas de otros temas y otras áreas. Sí. Muy bien. Muy buen día y, bueno, todo lo mejor mañana en este encuentro. Gracias. Gracias, Noelia. Buen día a ustedes. Buen día. Así, conversamos con Herminia Zinian. Decía invitación, entonces, a esta charla participativa, literatura y matemática en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano. Este viernes 31 de mayo reiteramos de 17 a 19 horas, allí precisamente en el subsuelo del Salón de Ventos.